Estoy rompiendo mi mouse Este va por el gato Este va por mi gato Y si no te lo pasa cocina Aquí va ahí Este va por mi gato 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 120 pulsaciones Mano en un puto chibi No jodas Por fin hermano Ay dios A ver Ahora si Cuantos intentos me tomo esta mamada Hey hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas en lo que pongo aquí en los comentarios Mil Me la pela Me la pela ¿Qué pongo? Voy a poner El peor El peor El peor El peor El peor Sí Me costó Me costó más A ver Ahí voy 769 Demasiado Es que es demasiado Para mi shit Ok Escribo aquí No más Cheat Cheat Blade of Justice Como구�+. Sería Desde el peor Todo Escribo aquí Solo Ajá Voy a subir